Con mente de demente, siempre potente Un riesgo latente, al chile detente Que traigo un repertorio de lo más pinche macabro Es el mero perro, sinista en corto descalabro Destapando chelas, con todo mi bando Y un par de chapetes, voy desmatrando A varios pinches falsos voy tumbando No soy rapero, soy metalero, pero lo bajo, lo elevado Y la neta, no sé qué tanto les tiembla Si yo sé que les calan mis versos en sus huesos Como si fuese niebla, y a la verga Váyanse todos a la verga Es el siniestro tumbando el sed, con la mejor mierda Sinistros que, estamos listos pa' la contienda Y entienda, si no es así se le explico Cierre el pico, que traigo un flow maldito Y un flow que no vas a igualar ¿A poco tienes los huevos para venir a batallar? Nomás dicen que me quieren venir a tumbar Pues sacando ni que fuera tan difícil de encontrar Y un flow que no vas a igualar ¿A poco tienes los huevos para venir a batallar? Nomás dicen que me quieren venir a tumbar Pues sacando ni que fuera tan difícil de encontrar Bitch Comienzo en duelo a muerte, así que detente Que vengo pegando duro con lírica potente Bitch, por eso detente Y si vas a tomarle, que sea de frente Como un soldado, siempre me ando firme Soy un guerrillero lírico hasta que tenga que morirme Hasta que tenga que morir por la razón que sea Trataré de levantar la mejor presea Mejoro mientras otros se hundenean su soberbia Yo también la tengo, pero también tengo la destreza La necesaria pa' soltar y más mercenaria La necesaria para ver como en el más duro calla El más duro calla Cuando ven como suelto, mi flow como me estalla Bitch, siniestro es grica Es el wey Steph Blah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!